¡Suscríbete al canal! Fue entonces que sentí que tú eras para mí y yo para ti Fue una noche de frío, el día que yo te empecé a escribir Luego me contestaste y en mi corazón nació el amor Empezamos a hablar y a descubrir lo que sentíamos el uno del otro Y así mi corazón comenzó a percibir que tú eres mi gran amor Que tú eres para mí y yo para ti Que tú eres para mí, mi gran amor Van pasando los días y las horas van sumando Quiero que llegue el momento de tus labios besar Ya no aguanto un segundo, no quiero estar esperando Quiero tenerte en mis brazos y hacerte el amor Empezamos a hablar y a descubrir lo que sentíamos el uno del otro Y así mi corazón comenzó a percibir que tú eres mi gran amor Que tú eres para mí y yo para ti Que tú eres para mí, mi gran amor Que tú eres para mí, mi gran amor 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 No aguanto un segundo, no quiero estar esperando